¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vengo a traerles un pequeño tip acerca de cómo trabajar en la selección del cabello cuando nosotros tenemos que quitar a una persona de una fotografía, quitarle el fondo y pasarlo a otra fotografía con otro fondo por cualquier tema cuando estamos sublimando algo para algún cliente. Y en ciertas ocasiones esos cortes que se hacen en el cabello, de verdad que no quedan del todo profesional. Esto es un tip nada más, es una técnica que yo he usado, no sé si alguno de ustedes también lo ha hecho. Una oportunidad probé y me sirvió y quería compartirla con ustedes. Muy sencilla. Vamos a ver qué tal a continuación. Photoshop para principiantes para usarlo en sublimación. Photoshop para principiantes para usarlo en sublimación. Esta es la imagen que nosotros vamos a tratar. Lo primero que tenemos que hacer, como es una imagen JPG, tenemos que desbloquear la capa. Doble clic en el candadito, le decimos OK y ya se nos desbloquea la capa. Yo en lo particular, cuando voy a hacer una selección, utilizo herramienta pluma. Mucha persona me dice por qué lo hago así. Me parece que para seleccionar es mejor porque tienes mucho más control de la curva. Tú cliqueas y vas estirando, ya que trabajas en un modo BSIER. Y puedes contornear mucho mejor una selección. Es cuestión de control más que todo. Ahora, lo que más me agrada es que permite deshacer. Si yo me salgo del trazado, del contorno, me permite ir pasos atrás, me permite deshacer y continuar corrigiendo lo que estaba haciendo mal. Cosa que no se puede hacer cuando nosotros trabajamos con herramientas como el lazo poligonal y esas cosas. Una vez hecho el trazado, lo cierro, le digo selección. Y en selección, con el radio de desvanecimiento en cero, le digo OK. Y ahí ustedes ven que el trazado que avise con la pluma se convierte en una selección. Es la forma en que yo selecciono y me parece muy práctico y tiene más control. Bueno, entonces continuamos haciendo la selección de los modelos que tenemos acá en esta foto para separarlos de ese fondo. Y voy a ir contorneando la forma que tiene el cabello, obviando las hebras de cabello, que es lo que es difícil en algunos casos en fotografía tratar de hacerlo. Fíjense cómo yo puedo controlar con la tecla los manejadores que salen del ancla cuando uno les tira y así uno tiene mucho más control de la curva. Por eso es que me agrada más la herramienta pluma para seleccionar. La selección, como les dije, la voy a hacer es tratando de seguir la forma del cabello, pero obviando esas hebras de cabello natural. Esas son las hebras que yo les comento que hacen que se vea una foto mucho más natural y que nuestros sentidos la perciban como una foto más natural. Porque en algunas oportunidades yo sé que es difícil y a veces cuando vamos a hacer un trabajo de sublimación, aquí voy, fíjense que voy haciendo el contorno. Cuando vamos a hacer un trabajo siempre nos queda ese tema del cabello. Aquí ya hice toda la selección completa. Luego elijo, como les dije, selección. En selección con radio de abenacimiento se lo digo OK y aquí tenemos nuestra selección hecha. Una vez tengamos la selección hecha, entonces me voy a la selección, le digo invertir y borro el fondo que no quiero de color blanco. Entonces acá es cuando comenzamos a notar la dureza de los bordes. Vamos a crear una capa de fondo. Ponemos en el fondo acá y vamos a asignarle un color que haga mucho contraste, que nos va a ayudar mucho a trabajar. Voy a ponerle este color azul acá y vamos a buscar el bote de pintura. Siempre se me pierde. Aquí estás. Pintamos entonces de fondo azul, bastante contraste para comenzar a hacer entonces lo que va a continuación. Bueno, fíjense cuántas fotos no hemos visto nosotros que las cortan de esta manera porque el tema cabello de verdad que se torna complicado. Hay una dureza en las líneas del corte que inmediatamente yo no sabía que fue recortado de una manera muy burda y no se ven esas hebras naturales, ese desorden de hebras naturales que quedan en los bordes cuando se toma una fotografía de manera natural. ¿Qué uso yo en estos casos? Yo lo que uso es una técnica que me permite a mí simular esas hebras de una manera rápida, sencilla. Es un tip, no es algo que sea tan técnico. Es un tip sencillamente para poder hacer nuevamente estas hebras para que se vea la fotografía otra vez de modo natural. ¿Qué uso yo? Yo uso la herramienta dedo. Este dedito que nosotros tenemos acá y le asigno un tamaño a la herramienta de alrededor de dos píxeles, de dos puntos. Uno es muy, muy fino y tres ya empieza a verse muy grueso y no se ve natural. La idea es tratar de que el efecto se vea un poco natural. Con dos píxeles está bien y luego vamos a nosotros a comenzar a trabajar con la intensidad. Si utilizamos una intensidad del 100%, el efecto va a ser demasiado longevo y no va a poder ser una hebrada que se vea natural. Por tanto, hay que bajar la intensidad para tener un poco más de control. Vamos a ver en 90, a ver qué tal no funciona. Ya está empezando a funcionar un poco. Entonces vamos a bajarla. En este caso voy a ponerlo a ver 75, que es el que habitualmente utilizo y a ver acá vamos a cambiarnos. Y ok, aquí empezamos a hacer algunas hebras para empezar a simular el cabello. Fíjense que rápido, es fácil tratar de disimular. Fíjense, hay que hacer un movimiento de adentro hacia afuera, donde en el color donde presionamos es el color que se va a estirar, por decirlo de alguna manera. Pero también nosotros tenemos que hacer un movimiento, colocamos cabello desordenado, ok. Pero también tenemos que hacer un movimiento de afuera hacia adentro. Vamos a utilizar la misma herramienta dedo y vamos a bajarle la intensidad a un 60% para hacer cabello más corto. Entonces comenzamos nuevamente a estirar muy bien y, como les dije, tratar de suavizar la rudeza de ese borde con movimientos que sean de afuera hacia adentro. Vamos a hacer aquí más aquí. Una vez que tengamos ya más o menos cabellos definidos, los pequeños dan la impresión que estuvieran en la parte de atrás. Ahora es, fíjense, de afuera hacia adentro para ir suavizando la rudeza del borde. Ahí vamos, en tan solo unos pocos segundos ya casi tenemos resuelto este asunto con nuestro modelito rubio que tenemos acá, este güerito. Y, ok, y ahí vamos haciendo todo el borde. Fíjense que ya esto se empieza a ver un poco más natural, muy rápido. Ahora vamos a continuar con nuestro modelo que tenemos acá. Yo voy a empezar con la parte de acá arriba. Vamos a hacer esto, muy bien. Aquí les recorté un poco, muchachos, porque se va a hacer el video muy largo. Fíjense, aquí llevo todo esto ya hecho de manera rápida. Diviértanse, prueben, hagan cabellos que estén en otras posiciones. Si no les gusta, bueno, sencillamente van, se devuelven, deshacen la acción. Recuerden hacer el movimiento de afuera hacia adentro. Si no se sienten bien con un efecto, pueden deshacerlo. Recuerden que eso queda en la historia de su programa. Ahí ustedes van realizando. Hagan, cambien la intensidad, cabellos más largos, fibras más largas, fibras más cortas, fibras de cabello ahí. Para tratar de que se vea más natural, a ver acá, ok. Y así se percibe de otra manera. Pero como les dije, el movimiento de afuera hacia adentro es el que nos va a nosotros a disimular esa línea donde nosotros seleccionamos e hicimos el corte. Y si no lo hacemos, fíjense como el movimiento de afuera hacia adentro deja como entrar el color del fondo adentro de la fibra a lo que nosotros tenemos acá como cabello. Ahí vamos. Estiren. Cambien la intensidad. Es rápido. Aquí les corto otro poquito y tienen, fíjense la apariencia, la apariencia que se ve mucho más natural. Movimiento de afuera hacia adentro. Como les dije que es muy importante para disimular dónde. Cortamos. Aquí ya es otra cosa. Vamos a conseguir estos retos también. Estos retos que tenemos acá es donde entra la luz a través del cabello. Aquí lo pueden solucionar con la varita de color o pueden hacerlo con borrador. En este caso voy a usar borrador, que es la manera más burda de hacerlo, para que vean que en la distancia se disimula bastante. Colocamos nuestro borrador en un punto o dos puntos y hacemos que se vea el fondo. No se ve tan natural porque es como una ventana nada más, como un hueco. Y se ve todavía alguno que otro píxel de color blanco que nos lo deja ver natural. Movemos nuestra herramienta a dedo y comenzamos a echar a perder lo que hicimos. Aquí. Muy bien. Aquí. Hacemos otro aquí. Cambiamos la dirección de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera. Un poco acá. Un poco acá. Hay muchos tutoriales en YouTube donde trabajan este tema del cabello, haciendo selecciones de color, haciendo que son ya cosas mucho más profesionales. Porque en algunos casos, alguna fotografía del varazón, en la distancia, me siento bien con esto que hice. Se ve bien. Va a quedar. Creo que estupendo. Estupendo. Fíjense. Aquí tenemos nuestro borde acá. Vamos a ir a la capa. Vamos a seleccionar esa capa. Seleccionamos toda. Copiamos. Y este es mi color, mi fondo que tomé. Y la pegamos acá, que más o menos tiene la misma dirección del sol, algo así parecido. La ubicamos. Y fíjense. Ah. Se ve mucho mejor. Se ve mucho más natural. Lo percibimos. Se ve que fue puesta allí, pero ya es un resultado mucho más profesional. Esta rudeza, estos bordes tan duros acá. Podemos irnos a la herramienta de desenfoque. Y podemos colocarle una intensidad de un 60%. No tan duro. Un 60% está bien. Para suavizar esos bordes. De modo tal que se integren mejor al fondo. Muy bien. Traten de que el centro de la herramienta se mantenga en el borde de la... Ok. Fíjense que... Ah, ok. Y eso está allí. Y ahora nos ponemos acá de este lado un poco, que hay que suavizar eso, porque esas selecciones que hacemos a veces, lo he visto en muchas fotografías, esos bordes están muy duros y no se ven tan naturales. Es que se vea un poco más natural para que se vea más profesional su trabajo. Y aquí está. Esto está... Parece que muy bien. Lo colocamos en otro fondo. Esta es nuestra imagen original. Así quedó después que la seleccionamos. Luego, imagínense cómo hubiese quedado si no hubiésemos puesto el efecto. Aquí nosotros pusimos el efecto. Y si queremos jugar con el fondo y le damos una profundidad de campo que se está usando ahorita tanto, podemos desenfocar un poco el fondo. Y mire qué bonito quedó. Bueno, espero les sea de provecho. Practiquen, practiquen, practiquen. La práctica es el maestro. Y bueno, vamos a ver si ponemos alguna otra cosa. Si tienen alguna duda con respecto a algo de las imágenes, pónganlo en los comentarios. A ver, de repente hacemos algunos videítos de más con respecto a este tema. Esto es Photoshop para principiantes. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!